La importancia radica en que todo lo que ocurra en los primeros años de la vida es fundamental para que el niño se desarrolle de una forma sana, de una forma feliz, no solamente a nivel físico, que es lo que podemos observar todos, que es crecer, todos queremos que nuestros niños sean altos, tengan un aspecto saludable, pero eso no es posible si un niño además no se siente seguro, querido, y si no le ayudamos a que todas las competencias, todo lo que él pueda llegar a ser, podamos apuntalarlo desde los primeros años de vida, realmente eso es así. Un niño saludable, incluso un niño saludable, necesita de los demás para desarrollarse, llevamos a escuela, los papás hablan con él, los abuelos también, les dan juegos, cariños, bueno, cuánto más un niño vulnerable, un niño de riesgo, un niño que a lo mejor ha nacido con alguna enfermedad o con alguna alteración, o que tiene riesgo de padecerla. Bien, nosotros desde todo lo que es la atención temprana, lo que hacemos es trabajar para que estos niños tengan las mismas oportunidades que los niños que nacen de una forma maravillosa, en un entorno estupendo y sin ningún tipo de enfermedad, o de fantasma, digamos, de la enfermedad que pudiera estar haciendo, que no se desarrollaran de una forma feliz, que es de una forma en la cual él pueda llegar a hacer todo lo que él en la vida se proponga, de alguna manera, de una manera o de otra, con apoyos o por sí solo. Bueno, evidentemente un entorno social menos favorecido, a veces supone que el niño tenga menos oportunidades, lógicamente, porque si los papás tienen que estar fuera todo el día, si el niño tiene que estar todo el día en una escuela, si el niño no tiene determinadas cosas alrededor que pudieran favorecer su desarrollo, en principio podíamos pensar que eso haría del niño un niño con menos felicidad o un niño que fuera más difícil tener oportunidades para salir adelante. Eso, en términos generales, podríamos decir que es así, lo socioambiental es un factor de riesgo fundamental.